Al centro de la pista a disfrutarlo con la fórmula original Dicen así Y yo soy la chuta que me gusta La fórmula, la original No puedo sentir el silencio Que se hicieron lamentos Que una mujer lleva dentro de sí El dolor del amor Que muere en la nada Y con su carnaval Con su amor que la hiere La vida no vive nada Y con su amor que se pierde Y con su carnaval Con su amor que se pierde Y con su carnaval 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 Original como siempre Y con su carnaval 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 con ese amor que me hieren, la vida no vale nada, el amor se pierde, mi gusto no la robaban, con ese amor que me hieren, la vida no vale nada, el amor se pierde, la vida no vale nada, el amor se pierde. Yo te quiera que estés Te llevaré siempre mi corazón ¡Vámonos con! ¡Lo original! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo ganando, síguelo ganando! ¿Dónde está lo contento? ¡Las manos arriba! A ver, solamente lo contento ¿Dónde está lo contento? Las manos arriba, todo el mundo ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! ¡Y choque la palma, choque la palma, palma y palma!